El poder de la boca es el que seas feliz Seré de ti, serás de mí, tú me recordarás Y serás de ti, o serás de mí, mi amor ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Ustedes no la van a irse aquí por ti Sólo veo que yo te puedo arrepender Y tú dijiste todo No hay nada que podría yo arreglar Pira manos, arriba, la mano, arriba, dice Es fácil para ti determinar Es muy fácil, culo Que poco te podías importar Y tú dijiste todo No hay nada que podría yo arreglar ¡Cómo suena, suena! El poder de la boca es el que sea feliz No sé que sea infeliz Seré de ti, serás de mí, tú me recordarás